¿Te sientes un poco mal porque has ganado algún peso, algunas libritas o algunos kilitos y quieres algunas recomendaciones para lograr solucionar ese problema? Pues no te preocupes que aquí estoy para ayudarte. Hola, mi nombre es Belva Del y te voy a dar unas recomendaciones para perder peso. Primero, tienes que aprender a tomar agua. Si no estás tomando suficiente agua, el cuerpo no logra drenar las toxinas que se acumulan en la grasa y eso te ayuda a ganar volumen y a no sentirte tan bien y no verte tan bien. Número dos, el sueño es muy importante. Si no estás durmiendo lo suficiente, desde 8 horas entre las horas de 10 de la noche y 6 de la mañana, no vas a lograr que tu cuerpo se recupere física y mentalmente. Eso le pone mucho estrés al cuerpo y logras retener peso en vez de eliminarlo. Número tres, eliminas las azúcares lo más que puedas. Trata de eliminar las azúcares en las comidas, lograr quizás usar otro tipo de azúcar más sana que no sea el azúcar blanca y tratar de disminuir la cantidad de azúcar que consumes porque el cuerpo no sabe qué hacer con eso, le quita la nutrición al cuerpo y lo guarda como grasa. Número cuatro, come. No comas comidas grandes, comidas más pequeñas y comidas más seguidas para que el cuerpo logre mantener un ritmo de energía. Cuando tú dejas de comer, tu cuerpo piensa que lo estás disparabando de comida y se adhiere, como que no quiere soltar la grasa porque piensa que no le vas a dar más comida. Así que yo creo que con esas cuatro recomendaciones tú puedes empezar a lograr un poco de una vida un poquito más sana, perder peso en una manera gradual, nada es mágico, pero tampoco te lo ganaste de un día para otro. Así que espero que con esas recomendaciones logres bajar un poco de peso y te sientas mejor. Mi nombre es Belva Del y aquí estoy para servirte. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!